El club balonmano Ciudad Algeciras está firmando un magnífico arranque de temporada, con dos triunfos en dos jornadas. El primero frente a Pinto y el segundo la semana pasada ante Leganés en tierras madrileñas. Los de Iñaki Pérez están siendo superiores a sus rivales y se sienten cómodos en este arranque de liga. Esta semana visita el doctor Juan Carlos Mateo el equipo de Melilla para jugar a las 12.30 horas del domingo 1 de octubre la tercera jornada en primera división. Melilla, ciudad del deporte balonmano, tras dos partidos se encuentra en el puesto 13 de la tabla, con cero puntos tras dos derrotas. Por contra, los de Algeciras están comandando la clasificación junto con otros cuatro equipos que tienen cuatro puntos. Objetivo esta semana para los de Iñaki Pérez seguir sumando de dos en dos y hacerse fuertes en casa.